FJ tienes una deuda con tus fans Pues si la verdad es que si pero No se yo si He esperado mucho este momento Bueno en realidad no En fin Dios Pinocho que estas haciendo Continua con la franquicia Y estrenos criticos Oh mierda 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 Pero en la serie Vamos a hablar de diciembre Diciembre es la pelicula Diciembre es el mes donde se estrae la pelicula Que van a ir a los Oscars Por ejemplo huérfanos de Brooklyn Motherless Brooklyn Osea que es Brooklyn es que es huérfano Lo que parece que en España Han decidido que los que son huérfanos Son los que están en Brooklyn El 5 de diciembre Por ejemplo una huérfana puede ser Judy Que te parece Judy Judy Foster No jodas No jodas lo decía de broma Empezó como una crítica en broma Y ahora es una crítica en serio Pues esta es la biografía de Judy Garland Protagonizada por René Selvégare Esa no es la que hizo el mago de Oz Si ¿Una vez el güey le hizo el mago de Oz? Si va a ser una peli muy dura de ver Porque la vida de Judy Garland No fue precisamente Lolita A ver que paso Hombre si fuera Lolita la vida de Judy Garland Sería un problema Me he dicho la lipoma ¿Qué le pasó a Judy Garland? Está muerta Ya pero ¿Por qué? Mírate la peli Vale Es Midway Midway Es una peli que se llama Midway ¿Qué pasó en Midway? Mucho Mucha guerra ¿Cuándo? En el año 42 Joder O sea Es la secuela de 1941 de Spielberg Vale Pero no parece una comedia la verdad No es que decidieron Tomarse un ensayo después Dijeron Se cabrearon mucho con 1941 Con la que se tenía que haber cabreado Es con los ángeles de Charlie Tú sabes los ángeles de Charlie Los ángeles de Charlie el límite Y ahora los ángeles de Charlie 3 Que no es los ángeles de Charlie 3 Sino como Tomb Raider Que no es Tomb Raider 3 Sino que es un remake de Tomb Raider Pues esto es lo mismo Es un remake Con Kristen Stewart La tía de Crepúsculo Ahora es una Charlie Angel Esa es toda tu crítica La crítica de David Esto lo vamos a poner en el poste de Charlie Angel Uff Firmado David Díaz Me gustaban más o menos las dos anteriores La segunda me pareció Una fantasmada de la hostia Y esta Esta que es una película Que directamente es una Una sobredosis de lo Políticamente correcto La van a cagar muchísimo Yo sinceramente Va a sufrir de malas críticas Todo porque intentar ser Políticamente correcto Pues le va a salir al tío Por la culata de la pistola Perdona ¿Por qué dices que los ángeles de Charlie Es políticamente correcto? Porque es así Vale ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Una es negra Una es blanca Otra es mulata Una es lesbiana ¿Y eso es malo? Lo dirige una mujer Lo escribe una mujer ¿Y eso es malo por qué? Porque no puede O sea un hombre no puede dirigir Una película de los ángeles de Charlie Ya no Ya no Es imposible Eso está muy muy mal visto No puede Pero que más te da Que lo dirige una mujer No Te molesta profundamente No me molesta Pero es en plan ¿Qué tenía de malo? Yo creo que va a ser Una película Que va a ser tan Políticamente correcta Y va a intentar ser Tan políticamente correcta Que Va a intentar inventar los errores De las dos anteriores Y van a quedarse O sea que será buena O no O no Va a ser peor a lo mejor ¿Tú eres muy fan de las dos anteriores? Es solo de la primera La segunda es Pero la primera te gusta Que la vi Te parece una buena No, no Es mala Te ríes Te ríes Te ríes Y con esta crees que no vas a ser capaz No, ni me voy a reír Ni me voy a reír Vale, pues Con esta tampoco te vas a reír Esta tiene muy buena pinta Es una de animación japonesa Hostia Y esta ¿Qué título tiene? Los niños del mar Claro Es que me pones en japonés el título ¿Cómo lo voy a adivinar? Que es solo niño del mar O sea Pues Tiene una pinta que increíble ¿Estás segura que es de estas Introspectivas? Ya Tiene pinta de tener Toda la mejor Imagina Toda la mejor animación del mundo Interesante Mira Esta es una animación en 3D Noruega Que se llama Solan Ieri Misión a la Luna Esta parece Parece como uno de los primeros cortometrajes De Wallace y Gromit Que van a la Luna Hostias Tiene buena pinta Excepto que es animación 3D En lugar de animación en plastelina Pero la animación en plastelina Es cara Y lleva mucho tiempo de hacer Así que no me extraña Que quieran hacerla en 3D La verdad Esta No sé qué tal será Porque sea un mojón Porque todavía no se ha estrenado Porque sea un mojón O puede que sea una película Bastante interesante Pero oye A los noruegos Hay que darles un voto de confianza Sí, ¿verdad? Pasan frío Mientras hacen las pelis Claro Hacen pelis Y además las hacen Por ordenador 3D Para que los ordenadores Les den calorcito Porque están todo el rato Porque están todo el rato ahí En diciembre también se estrena La guerra de las galaxias Pero no vamos a hablar todavía de esa Vamos a hablar de La guerra de las corrientes La guerra de las corrientes Es como la guerra de las galaxias Pero de las corrientes galácticas Primero Hostias Al loro O sea Al loro Se estrena al loro No, es una película Basada en hechos reales Donde tenemos a Benedict Cumberbatch Haciendo de al loro Thomas Edison No jodas Thomas Edison Toma Interesante O puede ser una invención O puede ser una invención interesante Como Amadeus Hay una peli Que se llama Los dos papás Los dos papás Sí Y trata De De Benedicto Y de Francisco Los dos papás No los dos papás Oh Los dos papás Ahora Ahora los papás Son ellos Es peli que pasa De cines Y después A Netflix Oh Esto está pasando Mucho últimamente Sí Está pasando Muy a menudo Holandés La anterior Ya el cine Está cambiando Y en dieciséis También ¿Tú sabes Una de las mejores canciones De la peli de Moulin Rouge Roxanne? Sí Roxanne Esa, justo ¿Qué pasa? Pues nada Que ahora Este señor Que se llama Edmond ¿Le ves? ¿Le ves aquí? ¿A Edmond? Sí Fenomenal Pues Edmond Le manda cartas a Roxanne Porque ese es el título En la versión española Cartas a Roxanne Es una peli francesa Como las que a ti te gustan El título de Edmond Es cartas a Roxanne Dios mío Vais a flipar con esta película Acabo de leer de qué va A ver, de qué va Es un Shakespeare enamorado Pero con el autor De Cirana de Bergerac Hostia ¿Tenía nariz larga? ¡No! Es tan feliz Me llama la atención Oye, ¿te gustó Yumanji 2? Yo pensaba que Yo pensaba que Yumanji 2 No era Yumanji 2 Era un reboot Pero resulta que Yumanji 2 Después muchas pinzas Somos tontos Porque Yumanji 1 Es un juego de mesa Y Yumanji 2 Es un videojuego Y Yumanji 3 Es un videojuego Entonces es como Hemos evolucionado En Yumanji 2 Pero ahora En Yumanji 3 No hemos evolucionado nada He visto el trailer Ya es Tato cogido Con pinzas ¿En Yumanji 3? Sí, sí Tato cogido con pinzas Ya no han sabido Qué hacer Y han ido Ay, vas a hacer esto Y a tomar por culo Y ese video No tenéis ni idea Se ha ido a la originalidad Se ha ido a la originalidad Por el retrete ¿Por qué? ¿Qué sale en la peli? A ver Pues es una excusa Para que vuelvan al videojuego Ajá ¿Cuál es la excusa? No me acuerdo Cuál era la excusa Pero el caso es que La chica que hace The Rock Se dejó los anillos En el videojuego Así que Tienen que ir todos A buscarlos Y es en realidad Una especie de remake De los videojuegos De Sonic El videojuego en el que se meten En este caso No es Yumanji Es Sonic Porque como ha perdido Los anillos Los robó Sonic Del mundo De Yumanji Y se los llevó A su videojuego Entonces son los protagonistas De Yumanji 2 Yendo a los juegos De Sonic A por los anillos De la tía De la que hace The Rock El cine es láser Hay quien dice Que empezó con Viernes 13 Pero en realidad Antes de eso Empezó con La Noche de Halloween Pero en realidad Antes de eso Empezó con Black Christmas Y ahora pues Hacen un remake Y ya está Este es el remake De Black Christmas Aunque parece que Ahora las tías Van a matar al asesino Porque pone Slay Girls Va a matar a Santa Claus Qué miedo Qué miedo Claro es una peli de terror Es normal Te tiene que dar miedo Uff No sé Oye oye De momento Está cumpliendo su cometido Esta peli de terror Porque le está dando A David Díaz miedo Entonces Bien Cuts Uuuh Qué miedo Este es el terror Es el terror No es de terror Es un musical Sí es el terror Bueno pues no Es un musical Un musical de terror Es Es Creo que es El único musical De Broadway De Cameron McIntosh Que faltaba por adaptar A la gran pantalla Después del fantasma De la ópera Y de los miserables Ah sí Y de alguno más Qué fuerte De eso O sea Cameron McIntosh Tuvo ahí su época De supergloria En los años 80 Y esta es la única película Que faltaba por La única El único musical De Broadway De esta horneada Que faltaba por adaptar Al cine Y es una lástima Que hayan convertido En CGI A todos los personajes El CGI No tiene mala calidad Tiene buena pinta Y me gustaría Que el diseño De los gatos Fuera mejor Lo he pensado Porque no me gusta Este diseño Y es por Las narices Las narices De los personajes Tendrían que ser gatos Si tú ves a cualquier A cualquier Animal Antropomorfizado Lo único Que no le antropomorfizan Normalmente Son las narices Tiene narices La cosa Y eso es un problema O sea Te jode que te hayan tocado Las narices Que no las hayan tocado Las hayan dejado como Stein Eso es lo que me jode Creo que es el debut cinematográfico Como protagonista De Taylor Swift Lo cual me da mucha pereza Porque no me cae nada bien Taylor Swift Como cantante O como persona En general Spice in disguise Espías con disfraz Will Smith Lo hemos tenido en Géminis Como de Acción Real Dos veces Ya estamos hasta la porra De Will Smith Viéndole en Acción Real Tantas veces seguidas Así que la vamos a ver En animación Pero en animación Como una persona normal No Le vamos a ver Transformada en una paloma Por algún motivo Lo que daría para un cortometraje Lo han convertido en un largo Sabes Y espías que tienen disfraz Pero el disfraz es que es una paloma Y ya está Y esa es toda la premisa Me parece Que no puedes hacer un largometraje con eso Pero lo han hecho En fin Y encima el niño es Tom Holland Ah, ok Cosas que aprendes Pero lo mejor está por venir Que es una película francesa Oh, lo mejor está por venir Que lo han traducido bien Lo han traducido bien ¿Cómo es el título original? Lo mejor está por venir Pues nada Y para terminar Y para terminar Estén los críticos de 2019 Este último capítulo Vamos a hablar de Una película que se estrena en 2020 En enero Se estrena La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ya no sé cómo se ha quedado La canción Pero han hecho una película Sobre la canción Animada Española Lo que me recuerda Que me tenía que haber visto La peli esta De La circunvalación de la tierra Esta de El cano Pero al final no la vi Así que tendré que ver en su lugar La gallina turuleca ¿Qué te ha parecido esta temporada De estrenos críticos? ¿Cómo has vivido este 2019 Aquí en el salón de tu casa? Gestionando toda la técnica De esto Pues han sido solo tres días Y nos hemos hecho Diez vídeos Para terminar Vamos a responder A los comentarios De los dos últimos vídeos Decía Danilac A 42 metros dos O sea A 42 metros al cubo Decía No, no David No No, no es al cubo Es al cuadrado Al cuadrado Es que no tiene ni idea De matemáticas Has fallado Es verdad Es que yo soy de letras Dani Yo soy de letras Robert Zamora dice Con permiso de Tarantino Espero con muchas ganas Anna Que se estrena el 30 de agosto Y tiene pinta de ser La versión femenina De John Wick ¿De Anna llegamos a hablar? Yo creo que es una de las Que nos saltamos No me suena de nada Puede, puede Matías Sandoval Que tiene aquí El avatar del zombie Dice Hola de nuevo Allá en las Españas Pese a que les llegan las cosas tarde También tienen acceso A un montón de películas Que ni de broma Llegarían acá a Chile Me interesó la película De Macedonia Ojalá sacaran más vídeos juntos Bueno, aquí tienes un vídeo Con nosotros dos juntos Pensé que me iba a dar una hostia No Eres muy violento David Quería Rebobinados Radio Solidaria dice Que muy bueno El vídeo Como siempre Risas y disfrutando con vosotros Para cuando una crítica De Spiderman lejos de casa Bueno, pilla lejos ya Bueno, a mi me gustó Spiderman lejos de casa La verdad Misterio es un buen villano Hay las aventuras que tienen Persiguiendo a los elementales En Europa Me gustó bastante Me disgustó Que anunciaran Que no iba a haber Tercera película con Don Holac Y me volvió a gustar Que anunciaran Que al final Si que hacen películas Con Don Holac Sexo gay Dice Por fin Después de mucho tiempo Sexo gay Miguel J. Jackson Tenía ganas de ver El Asuna vez en Hollywood Ya hace bastante Que se ha estrenado A estas alturas Y no gustó A mi me gustó bastante A David no tanto Pero a mi me pareció Una maravilla La verdad Como Como pequeña cápsula temporal De 1969 Me gustó muchísimo Asier BM Hace lo que nosotros Pero en lugar de criticar Películas sin haberlas visto Lo que hace es criticar Nuestro vídeo Sin haberlo visto Oh oh As800 dice Nostalgia Vale pues vamos a ver Los comentarios De Rambo 5 Que menudo bodrio Rambo 5 Es todavía peor Que un vídeo De estrenos críticos Imagínate lo mala Que tiene que ser Saibayer dice Que un título alternativo De nuestro vídeo Es un hombre Una mujer Y la Viagra Bueno Aquí tenemos un hombre Aquí tenemos Viagra Pero no sé dónde está La otra mujer ¿Eres mujer David? No Robert Zamora Dice que No es que le gustara La propuesta De hablar sobre las películas No solamente sin haberlas visto Sino sin saber Absolutamente nada de ellas Le parece que es la forma correcta De hacer los capítulos De escenocriticos Prometo que lo haremos Durante el resto de vídeos Que nos queda por el año Que son ninguno Porque ya hemos llegado al final Ya Así que muchas gracias Por ver estrenos críticos En 2019 ¡A negro! Te has cargado tu cámara David Bueno, bueno, bueno Creo que os debo una disculpa Tanto a Fabiana Costa Aquí presente Como Jean Rosales R Que es el que hizo La pequeña grabación Del principio de este vídeo Os cuento Después del vídeo De septiembre Ya me había cansado Un poquito De esta recuperación De escenocriticos Y iba a hacer Un único vídeo más En octubre Me reuní con David Y grabamos Tres vídeos seguidos Bueno, con la intención De hacer No realmente tres vídeos Sino un vídeo largo De una hora Hablando 20 minutos de octubre 20 minutos de noviembre Y 20 minutos de diciembre Mi idea era Terminar de editar eso En octubre Y subirlo en octubre Y ya olvidarme del tema Y que ese fuera El último vídeo De estrenocriticos Por este año Y el último vídeo De estrenocriticos Por el momento Pero Por un lado Me he despistado Con algunas cosas Poco responsables Entre comillas La aplicación esta De Madlib Como habéis visto Los doblajes De broma Que he subido Que tengo muchos más En Madlib Pero luego además Me puse a participar En una obra de teatro Pero luego además Esto es lo importante Y lo divertido Por mi parte Y es que He vuelto a hacer Cortometrajes Me he despistado De hacer estrenocriticos Porque estoy haciendo Cortometrajes Con David Llevaba sin dirigir Cortometrajes Desde 2011 Y he vuelto Este año Este año He hecho tres En total Primero En febrero El de The Ultimate Weapon Que ya subí Luego en octubre Thimbleheart Que he subido El tráiler Y por último Ahora Bueno ahora En noviembre Hice Bueno hicimos Habitud Y los tres Han sido Para concursos De cortos hechos En 48 horas Que significa Que te dan La temática del corto El viernes por la noche Y el domingo Por la noche Hay que Dar ya el corto Terminado En un pendrive Entonces Es un concurso Básicamente Hecho a mi medida Me encanta Vamos O sea Lo adoro Improvisación Tanto de hacer el guion Como de dirigir Como editar a toda pastilla Me han encantado Me ha encantado Hacer los tres Y no solo eso Sino que hemos quedado Bastante bien En los concursos De Ultimate Weapon Quedó segundo lugar De Thimbleheart Quedamos otra vez segundos Y de Habitud El concurso Al que lo presentamos Fue Al 48 8 Hour Film Project Que es un concurso Internacional Va rotando De ciudad en ciudad Entonces Vino a Madrid Este noviembre Que es la primera vez Que pasan por Madrid Desde 2014 Y con Habitud Quedamos Los terceros Lo cual Tiene más mérito Que quedar segundo En los otros dos Porque había mucho más nivel Vaya Y en enero Vamos a hacer Todavía otro En el World Field Challenge Por haber quedado Por haber quedado Terceros con Habitud Y así que pues Estoy practicando A escribir A escribir guiones A casco porro Para poder escribir Guiones más deprisa Y bueno No estoy muy seguro De que voy a hacer Con mi canal de Youtube A partir de ahora ¿Os acordáis El vídeo De proyectos Que subí? Pues todavía Tendré que hacer Supongo Una autovaloración De decir A ver Esto lo he hecho Esto no lo he hecho Por lo menos Estrenos Críticos Con vuestro permiso Me lo voy a quitar de encima Para centrarme en esto Perdón por estar Negligiendo el canal de Youtube Me están surgiendo cosas Que me están encantando Principalmente El tema de los cortometrajes Os iré contando Más novedades A ver si A ver si Antes de final de año O a principios de enero Puedo subir Un vídeo Con el top 19 De las películas De 2019 No quiero prometer nada Pero Por lo menos Lo intentaré Muchísimas gracias Por vuestra paciencia Conmigo Y un abrazo Muy fuerte